Johnny, Johnny Estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, pa, pa Estás comiendo azúcar No, pa, pa Estás mintiendo No, pa, pa Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Es el reino infantil Un lugar tan especial Johnny, Johnny Yes, Mama What are you doing? Riding, Mama What are you riding? A bicycle, Mama Wear your helmet Ok, Mama Ok, Mama Johnny, Johnny Yes, Papa What are you doing? Driving, Papa What are you driving? A car, Papa Wear your seatbelt Ok, Papa Ok, Papa Oh, I do No, a car